Hola chingus, empezamos el video de hoy con la resolución del caso Kim Garam. Source Music, la agencia del grupo de chicas Leserapim, realizó un comunicado el día 20 en el que explicó que había rescindido definitivamente el contrato de una de sus integrantes, Kim Garam. Tras las acusaciones de violencia escolar por parte de la cantante, la agencia determinó que era mejor no mantenerla en el grupo y dijo en el comunicado que se disculpaba por las molestias causadas a los fanáticos debido a dicha controversia. Leserapim, el grupo de chicas, había creado una gran expectación. Sin embargo, la controversia apareció cuando se publicó una foto en las redes sociales en las que se veía a Kim con otros estudiantes delante de una pizarra con dibujos obscenos. En los comentarios de la foto aparecieron varios posibles testimonios que aseguraban que durante la escuela secundaria Kim había realizado violencia escolar habitualmente. Aunque al principio la agencia apoyó a la cantante alegando que no tenía nada que ver con esas denuncias, poco a poco fue apartando a Kim de las actividades grupales hasta que este mismo miércoles ha decidido rescindir su contrato. ¿Qué te parece la decisión? ¿Piensas que es acertado? Dímelo en los comentarios. Jenny, la cantante de Blackpink, se hace actriz. El 17 de junio, TV Daily informó previamente a Jenny de que se le había ofrecido un pequeño papel en la próxima serie de televisión de la HBO llamada The Idol. Finalmente, Jenny ha decidido aceptar oficialmente el papel y eso la convierte en la primera ídolo coreana en debutar en una serie de televisión norteamericana. The Idol contará la historia de una prometedora estrella del pop, por lo que el papel de Jenny puede adaptarse muy bien a la cantante, aunque ella hará el papel de una bailarina. Por el momento ya se ha revelado el tráiler en el que aparece Jenny y aunque no se sabe la fecha de lanzamiento oficial, seguro que va a gustar a muchos de sus fans. Se celebran los primeros Blue Dragon Series Awards. El 19 de julio se realizó la primera ceremonia que premia a la excelencia en dramas y programas de variedades producidos por servicios de transmisión diferentes a las cadenas de televisión. La primera ceremonia, realizada por Sports Chosan en el Paradise City de Incheon, fue presentada por Yuna, The Girl Generation y Jung Hyun-woo. Lee Jung-jae ganó el premio al mejor actor por su actuación en la serie El Juego del Calamar y Kim Go-eun fue premiada como mejor actriz por su papel en el drama Yumi Cells. El mejor drama se lo llevó la serie DP y el mejor programa de variedades fue para Transit Love. La creación de estos premios muestra el cambio de tendencia que hay a nivel mundial en el que las plataformas de transmisión cada vez están más fuertes y le están ganando la carrera a las plataformas tradicionales como la radio o la televisión. Y terminamos el resumen de noticias de hoy nuevamente con BTS. El grupo de BTS ha sido designado como embajador para la Expo de Busan 2030. Según ha anunciado el Comité de Licitación de la Expo y la Ciudad de Busan, la tarde del pasado 19 de julio. De este modo, BTS se convierte en el tercer embajador de la Busan Expo 2030 después del actor Lee Jung-jae y el humano virtual Roji. La ceremonia de nombramiento se transmitió en vivo en el canal oficial de YouTube de la Expo en presencia de los miembros y del ministro Han Tok-so. BTS, por su parte, tiene varios planes promocionales para la Expo, como por ejemplo, un concierto global en la ciudad de Busan, difundir vídeos promocionales por redes sociales o servir como embajadores de la Asamblea General de la Organización Internacional de Exposiciones, entre otros. Esta noticia ha gustado mucho a los fanáticos de BTS en la ciudad de Busan porque no solo podrán ver a sus ídolos de cerca, sino que también será una gran oportunidad de promocionar esta ciudad portuaria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y compártelo que esto me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Un saludo.